Estamos pues ahí Revisando, miren La constante B da Menos punto cero cero cuatro Vamos a ver ahora Qué valor da la constante A Un método de solución de ecuaciones diferenciales Como existen un montón, ¿verdad? Aplicando uno nada más Laplace Es transformada de Laplace Para sacar aquí por fracciones parciales Y estoy encontrando las fracciones parciales Algo que ustedes vieron Bueno, de hecho yo lo aprendí en ecuaciones diferenciales Y yo sé que está en el programa Entonces es Menos diez Por S más diez Por Menos cero punto cuatro Sobre S más diez por S Aquí solo estoy sacando las constantes Muchachos Este método es uno de tantos Como ustedes ya saben Ecuaciones diferenciales Ustedes ya tienen que saber este método Entonces me va a quedar Tomando el límite Menos cero punto cuatro Sobre S Tendiente a menos diez O sea, sobre menos diez La constante A me queda Cero punto cero cuatro positivo O sea, básicamente Resolvieron mal Ecuación diferencial Y no la pueden resolver mal Porque son estudiantes de circuitos uno Entonces B sub cero De T Es igual a la laplaciana inversa De Cero punto cero cuatro Sobre S más diez Menos cero punto cero cuatro Sobre S Sobre S O sea, que es igual A cero punto cero cuatro E a la menos diez T Menos cero punto cero cuatro Que es exactamente la misma respuesta Que me queda resolviendo Ahora el otro método Resolvieron mal Ecuación diferencial, muchachos Este es uno de tantos métodos De solución Ahí está, miren Entonces Esa es la forma Como se trabaja Ustedes tienen Que resolver Como se sabe Como ya saben resolver Como se trabaja Alrededor De los amplificadores operacionales De la misma forma Lo pueden resolver Por el método Ahí de De igualación O lo pueden resolver Por el método De De despeje El asunto es Que siempre Hay una forma De resolverlo Y los métodos Que ustedes ya conocen Se siguen aplicando Consulta muchachos Solo para que Quedemos aquí Claro Existen dos métodos Para resolver este problema Bueno Uno de ellos es Encontrando La ecuación La ecuación diferencial En base a B sub cero Y la ecuación Diferencial Que me queda Es aquella Que tenemos allá Que aquí está Hasta ahí Muchachos Es la aplicación De los conocimientos De circuitos uno El hecho De plantear bien La ecuación diferencial Es de circuitos uno Resolver La ecuación diferencial Es la base matemática Que ustedes tienen Para llevar esta clase Esa es una De las formas La otra forma Es Analizándolo Desde el punto De vista Del capacitor Porque Ya miramos Que haciendo Un análisis De circuitos Nos queda Que el voltaje Del capacitor Es igual A menos B sub cero Esto Llegar a esa Conclusión Es básico Estamos de vuelta Les decía Que llegar A la conclusión Esta Es básico ¿Por qué es básico? Porque Si yo sé Que el voltaje Del capacitor Es igual A menos B sub cero Yo puedo aplicar De un solo La fórmula Para encontrar El voltaje Del capacitor Al tener Nosotros Que es Un circuito Con capacitor Conectado A una fuente Constante Entonces Yo puedo aplicar La fórmula BC de T Es igual A BC De infinito Más BC de cero Menos BC de infinito E a la menos T Sobre tau Esta fórmula La aplico Nuevamente Le explico Porque está Conectado A una fuente Constante No me voy A cansar De repetirles Eso muchachos Si la fuente No es constante No puedo Aplicar Esta fórmula Entonces Como está Sometido A una fuente Constante Aplico Esta fórmula Por supuesto No todo Es tan fácil Aquí Aquí hacemos El análisis De circuitos Y es Con respecto A la constante De tiempo Por un lado Y con respecto Al capacitor Si el capacitor Ya se cargó Significa Que entre Esta terminal Y esta terminal Se va a comportar Como circuito abierto O sea Que yo puedo Redibujar El circuito Y ponerlo De esta forma Eso Debido A que Como está Conectado A una fuente Constante Ya se cargó El capacitor Está aquí Mire Pero Vamos a ponerlo Ya está cargado Por lo tanto El capacitor Cargado Se comporta Como circuito Abierto Ahí está Bien Esto vale 10K Esto vale 100K Esto vale 4 milivoltios Aquí está Un voltaje De salida V sub cero Y el voltaje Del capacitor Es este El capacitor Ya está cargado Esas son las condiciones Del circuito Ese circuito No tiene que darles Problemas Para analizarlo Nuevamente Como es Exactamente El mismo circuito Que tenemos Aquí arriba Solo que con el capacitor Cargado Entonces Me queda Esta misma Fórmula Que voltaje Del capacitor De infinito Es igual A menos V sub cero En esta fórmula ¿Cuánto vale V sub cero? Vale ¿Cómo es que Llama Menos Punto cero Cuatro Entonces sería Menos Punto cero Cuatro Punto cuatro Ya ni me acuerdo Pero bueno Ahí está Una vez Encontrando ese valor Se sustituyen Esta fórmula Ahora Muchachos Tiene la otra parte El análisis De circuitos De la constante De tiempo Nuevamente Análisis Circultural Si yo tengo Esto Debido A que el Voltaje A Es igual Al voltaje B Y el voltaje B Está conectado A tierra Esta resistencia Que está aquí No tiene Ninguna Influencia En la constante De tiempo Del capacitor Sino que Exclusivamente Es esta que está Aquí Solo son Estas dos Por eso Es que la constante De tiempo Me queda De punto Un segundo De hecho Cuando planteo La ecuación Diferencial Ahí está Confirmado ¿Se fijan? Nuevamente Muchachos No resuelvan Malas ecuaciones Diferenciales Eso no es parte De circuitos Pero también Se evalúa Por eso Llevaron Las clases Previas Y aparte De eso Era una ecuación Diferencial De orden Uno Extremadamente Sencilla Revisaron Que cometieron El error Porque les quedó Los dos negativos Si Enero El signo El signo El signo De qué El signo De este De BCD Infinito Igual a Negativo B No Eso no tiene Nada que ver La ecuación Que desarrollamos Originalmente Era esta Y cuando la hicimos No habíamos Desarrollado Todavía BCD Infinito Yo les digo Esa ecuación Diferencial Que está ahí Exclusiva Desarrollenla Si yo no lo hubiera Resuelto De la otra Forma La respuesta Que está ahí Tenía que haber sido La misma Y a ustedes Les dio Diferente Quiero saber Por qué Les dio Diferente Me entienden Lo que les digo Me escuchan Muchachos No se ha ido Está genial No Si Tienes razón Ingeniero En este caso Fue Justamente Cuando se cancelaron Los signos Lo que trató De decir El compañero Es que Del primer análisis Que hizo Cuando Tomamos el valor De BC Que nos dio Positivo Mediante La fórmula De B sub cero Va a ser igual A B de S Al momento De despejar En la ecuación Encontramos el valor De B Y por eso Es que Tal vez Nos daba negativo Porque hubo Un cambio De signos Que se cancelaban Yo lo entiendo Eso Pero eso Es en la segunda parte Yo les dije En un principio Resuelvan Esta ecuación Diferencial Esa ecuación Diferencial Sin haber Desarrollado Nada más Sin hablar De voltajes De capacitor Sin nada Ustedes tienen Una ecuación Diferencial Resuelvan El análisis Del voltaje Del capacitor Y el análisis De signos Y todo eso Vino después Nosotros teníamos Que hasta les dije Yo Aquí está Se las dibujé Aparte Esta ecuación Diferencial Resuelvan Y ahí Y ahí no se tienen Que enchibolar Por signos No es de Por absolutamente Nada Porque ahí está La ecuación Y me dijeron Que resolviendo Esta ecuación Diferencial Les daban Los dos valores Negativos O sea Aplicando Un procedimiento Matemático Que aprendieron De otra clase La resolvieron Mal Estamos hablando Exclusivamente De la ecuación No estamos hablando De análisis De signos Ni de voltaje Del capacitor Nada Esta ecuación Diferencial Entonces Mi pregunta Es ¿Por qué La resolvieron Mal? ¿Qué análisis Hicieron mal Matemático Resolviendo Esta ecuación? Porque eso Me preocupa Porque me van A fallar En clase Pues cuando Estemos Resolviendo Este tipo De cosas Ustedes Se fijaron El método Que yo utilicé Para resolver Esta ecuación Fue uno De un montón Que existen Y me dio La misma respuesta Y ahí No metí Ni voltajes De capacitor Ni voltajes De infinito Ni voltajes De cero Nada Solo la solución Matemática De esta ecuación Nuevamente Se los pregunto Muchachos Revisaron ¿Por qué Les dio Mal la respuesta? Es que Me preocupa Que les haya dado mal Porque significa Que fallaron En esta solución Bueno muchachos Por hoy Nos quedamos Aquí ¿Verdad? Repasen eso Revisen ¿Por qué Se equivocaron Ahí Haciendo eso Para que no Volvan a cometer Ese error Y ¿Cómo se llama? El contenido De la segunda unidad Se acaba hoy Entonces Ya mañana Comenzamos La tercera unidad Es un solo capítulo Pero es un contenido Un poquito más Más difícil Dígame Dígame Me mira Que están escribiendo En el chat Compañero Me está escribiendo Dígame Ah Eso es que Lo que les he informado Ahorita Es Que hoy voy a estar En la batallada De abrir Las grabaciones No se pueden subir Ya a la A la página Por Decisiones De cambio De archivo De la UGA Entonces La vamos a subir De otra forma Pero El examen No hemos decidido La hora Del examen Sé que es el sábado Ahí le voy a escribir En el chat Y le voy a empezar A subir Voy a hacer lo posible Para subir las clases Hoy Ahí nos vamos a poner De acuerdo en el chat Por la hora del examen De momento Nos quedamos aquí Por hoy muchachos Continuamos mañana Revisen Repasen Y cualquier consulta Aunque estemos En la tercera unidad Pueden hacerla No hay ningún problema Y una consulta Disculpe Ya mañana arrancamos Con la tercera unidad ¿Qué capítulo es? Disculpe El capítulo 8 Del libro texto Listo Muchas gracias Vaya pues Chequen muchachos Pásen buen día Igual buen día